Mi nombre es Gabriela Juli López Aguilar, alumna del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Plantel 72. Les invito para que celebremos a nuestro papá el Día del Padre. Papi, te quiero decir que te quiero mucho. Gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Te agradezco porque usted nunca me ha dejado sola y te quiero mucho. Gracias.